Una mamá luchona se escapó con la tanda. Yo vivía en una vecindad. Ahí también vivía una señora que hacía tandas. Las tandas son un tipo de ahorro que se hacen entre conocidos. Aportas una cantidad de dinero cada semana y después de unos meses, te dan lo que ahorraste. Esta señora que hacía las tandas era muy confiable y nunca nos quedó mal. Siempre nos daba nuestro dinero a tiempo y completo. Ella vivía con una hija soltera y sus dos hijos. Una ocasión, llegó su hija a decirnos que su mamá se había enfermado, que se puso grave y la tuvieron que llevar al hospital. También nos dijo que empezaría una tanda en nombre de su mamá, para poder juntar dinero y comprar los medicamentos. Nosotros los vecinos con tal de apoyar a la señora, decidimos entrar a la tanda y le empezamos a dar el dinero. Y pasaron los días y comenzamos a preocuparnos por el estado de salud de la señora, así que fuimos a su casa para visitarla y darle ánimos. Pero salió su hija y nos dijo que no podíamos verla, porque estaba delicada y el médico le prohibió visitas, ya que tenía sus defensas bajas. Eso tenía sentido y no desconfiamos. La hija seguía cobrando cada semana el dinero de la tanda, y así fue durante un mes. Hasta que le tocó dar el pago de uno de los ahorradores, y como por arte de magia, desapareció. No la localizamos por ningún lado, íbamos a su casa y nadie nos abría. La esperábamos tarde hasta que llegara, y nunca llegó. Pasaron dos semanas y ella no aparecía. Empezamos a resignarnos que perderíamos nuestro dinero. Y de repente, por la entrada principal de la vecindad, ¿quién creen que iba llegando? La mamá. La señora de las tandas. Venía toda jovial ella, en puntas y con maletas. Cuando la vimos nos dijimos. Vieja jija, se fue de viaje con nuestros ahorros. ¿Y qué le llegamos con reclamos y vituperios? Le dijimos hasta de lo que se iba a petatear. A la señora, se le borró la sonrisa. Y confundida nos pidió que le explicáramos de que le estábamos reclamando. Casi se nos iba para atrás como con Dorito. Ya un poco más relajados y después de haber escupido todo nuestro rencor, yo le expliqué sobre la tanda que había hecho en su nombre su hija. Y ella triste y apenada, nos contó que no sabía nada de lo que había hecho su hija. Nos platicó que apenas venía llegando de un viaje a casa de sus hermanas. Por eso se vio sorprendida por el recibimiento tan efusivo. La hija nos había mentido con la enfermedad de su mamá, con lo de la tanda y se fue con nuestro dinero. La mamá muy apenada, nos dijo que trataría de regresarnos nuestros ahorros, pero no se nos hizo justo. Pero que se agarre su hija si llegamos a saber dónde está. Le vamos a dar un correctivo tipo señor Miyagi. Lijar con su cara, y encerar con sus greñas. ¡Suscríbete al canal!